Manos arriba a todos, levanten la mano Mis vecinas argüenderas vamos a cantar todos estos días Llamaré hasta que la muerte nos separe Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Y llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus pares y tus hermanos Y ese par de anillos Y ese par de anillos Para dos enamorados Y ese par de anillos Y ese par de anillos Para dos Manos arriba a todos, levanten la mano a todos Y vamos a cantar esta canción, ¿ok? Mis vecinas argüenderas las quiero mucho ¿Cómo dice? Donde hubo fuego Cenizas que dan Y te has marchado sin pensar Que en otros brazos mi recuerdo encontrarás Hoy cumplimos casi un año Cuando fui a pedir tu mano Le dijimos a tus padres Que queríamos casarnos Ahora que te llaman ya señora En tu mano aquel anillo Con tu nombre y con el mío Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Ooooooooh Amén.